El gobierno federal destinará a la búsqueda de personas desaparecidas un presupuesto de 1.097 millones de pesos, es decir, un aumento de 15.979% respecto al último año del sexenio pasado. La crisis climática ya es un problema en todo el mundo. Según expertos de Naciones Unidas, el océano Ártico se calienta más rápido y el deshielo ya no se limita a la temporada de verano, sino también en invierno. Y en medio de esta situación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da luz verde al proyecto Willow, extracción de petróleo en Alaska, lo cual implica la liberación de 278 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Karim Benzema, ex delantero del Real Madrid, vestirá la camiseta del Al-Itihad hasta 2026. El club saudita contará con sus filas con el actual campeón del balompié y, según los reportes, todo indica que ganaría unos 100 millones de euros al año. El ídolo del K-pop, Jung-Hook, miembro de la famosa banda surcoreana BTS, estaría por lanzar su primer álbum en solitario. Se espera que sea para el 14 de julio y se dice que incluiría varias canciones en inglés y, según medios coreanos, se llevaría a cabo la promoción en el extranjero.